Hola, soy la profe Fati y hoy te voy a acompañar con la tarea de castellano. Sí, de castellano. Estoy feliz por compartir contigo este espacio televisivo, porque por ahora no podemos salir de casa. No, no podemos. Por eso tu profe te envía un fuerte abrazo y un beso gigante, gigante para vos y para todos los niños del Paraguay. Sí, para nuestros valientes niños. Pero antes de iniciar la tarea, te quiero preguntar una cosa. ¿Te estás lavando las manos? Sí, qué bien, muy bien. Es importante lavarnos frecuentemente las manos. Antes de tocar los alimentos, después de jugar o ir al baño, lavarnos muy bien las manos, muy bien. Y con una limpia toallita, limpia, secarnos las manos. Muy bien. Pero también, no te olvides, que si tienes ganas de toser o de estornudar, debes usar el ángulo interno del codo. Así. Muy bien, yo sé que vos sabes eso. Muy bien. Bueno, vamos a la tarea del primer grado. El tema de hoy, para el primer grado, es reproducción de trabalenguas. Pero, ¿qué es el trabalenguas? A ver, a ver... ¡Sí! Los trabalenguas son juegos lingüísticos que nos ayudan a mejorar la articulación, la pronunciación y la fluidez del lenguaje. Y a los niños les encanta el trabalenguas. Les encanta, es divertido. ¡Qué bien! Bueno, vamos a ver qué nos trae la tarea hoy. Nos pide que observemos esta imagen. ¡Uy, qué lindo! ¿Qué vemos? Vemos un zorro, unas uvas. ¿Qué será que quiere hacer el zorro? ¡Mmm, a ver! ¡Sí! ¡Quiere comérselas! ¡Qué bien! Esta imagen trae un cuento. A ver, vamos a ver cómo se llama el cuento. ¿Cómo se ha de llamar el cuento? Sí, muy bien, el zorro y las uvas. A ver, ¿qué dirá el cuento sobre el zorro y las uvas? Voy a leerles. Un zorro hambriento descubrió, un zorro hambriento descubrió, cierto día, unos tentadores racimos de uva que colgaban de una elevada parra. ¿Qué se le habrá antojado hacer al zorro? Mmm, a ver, sí, mmm, qué ricas se ven las uvas. Se me hace agua la boca. Le dieron tantas ganas de comer las uvas que empezó a saltar lo más alto posible para alcanzarlas. Estiraba las uñas para agarrar las uvas una a una, pero estaban ubicadas muy arriba del parral. ¿Cómo solucionará al zorro su problema? Empezó a hacer todo tipo de piruetas en el aire, pero nada le funcionaba. Cansado después de tantos intentos, decidió retirarse del lugar y dijo, ¡Ay, no valen la pena! Esas uvas, total, están verdes todavía. Y se fue moviendo su cola. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo está el cuento! ¿Les gustó? ¡Sí! ¡A mí me encantó! ¡Bien! ¡Muy bien! La siguiente actividad nos pide responder en forma oral. A ver, ¿qué nos pide? ¿Qué descubrió el zorro? Mmm, a ver... ¡Sí! ¡Descubrió unos tentadores racimos de uva! ¡Muy bien! La siguiente pregunta. ¿Qué quiso decir con se me hace agua la boca? Mmm, a ver... ¡Sí! ¿Qué tenía ganas de comer las uvas? Cuando queremos comer algo que nos gusta y vemos, mmm, se nos hace agua la boca. ¡Muy bien! Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de la actitud del zorro? Mmm... ¡Sí! ¡Muy bien! Todas las opiniones son importantes y son válidas. ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Qué lindo el trabajo! La siguiente actividad nos va a enseñar el significado de tres palabras. Aquí tenemos, a ver, la palabra hambriento. ¿Qué significa hambriento? A ver... Mmm... ¡Sí! Que tiene hambre. Hambriento significa persona o animal que tiene hambre. ¡Muy bien! Vamos a la siguiente palabra. Tentador. ¿Qué significa tentador? A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¡Sí! Significa que resulta atractivo. Es decir, que atrae. La siguiente palabra. Parral. ¿Qué significa parral? ¡Sí! Es la planta de la uva. ¡Muy bien! Ahora ya conocemos el significado de tres palabras. Muy bien. Vamos a la siguiente actividad. En la siguiente actividad vamos a aprender un trabalenguas. Y dice así... Corro, corro como un zorro. Pido socorro con un gorro. ¡Qué lindo! Vamos a repetir nuevamente. Un poquito más rápido. Corro, corro como un zorro. Pido socorro con un gorro. Un poquito más rápido. Corro, corro como un zorro. Pido socorro con un gorro. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muy lindo el trabalenguas. Vamos a memorizar y vamos a compartir con la familia. Sí, yo sé que vas a compartir con tu familia. Muy lindo. Ahora, para cerrar la tarea, vamos a dibujar la parte que más nos gustó del trabalenguas. A mí me gustó la parte que dice... Corro, corro como un zorro. Entonces voy a dibujar cuando corro como un zorro. Y a vos, ¿qué parte te gusta? Esa parte vas a dibujar. Muy bien. Así llegamos a finalizar la tarea del primer grado. Acordate, si tienes duda con la tarea, tu profe estará dispuesta a apoyarte. No te olvides. Sí, nos vemos. Bien, continuamos ahora con los niños del segundo grado. Pero antes recordamos otra vez de lavarnos las manos frecuentemente. No te olvides. El tema de hoy es tiempos verbales. ¿Qué son los tiempos verbales? A ver. Ah, sí. Son las formas en las que se presenta el verbo. El verbo tiene varias formas de presentarse. Puede presentarse en el momento. Entonces decimos que el tiempo está en presente. Puede presentarse en pasado. Entonces decimos que el tiempo es pretérito. O puede presentarse en el futuro. ¿Sí? Tenemos tres imágenes. La primera imagen. ¿Qué? ¿Cuál es la imagen? La niña canta. El verbo canta. ¿Qué nos indica? ¿En qué tiempo? Sí, en el presente. La niña canta indica que el verbo se está realizando en el presente. En la siguiente imagen. Dice la oración. El perro comió carne. ¿Cuál es el verbo? Comió. ¿Qué nos indica? Que ya pasó. Entonces el verbo está en tiempo pasado. Muy bien. En la siguiente imagen tenemos la oración que dice. Los niños jugarán al fútbol. El verbo jugarán. ¿Qué nos indica? Que los niños van a jugar. Entonces está en tiempo futuro. Muy bien. Entonces tenemos así. El tiempo presente, pasado y futuro. Las tres formas en las que se presenta el verbo. Vamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad nos pide que completemos con el tiempo que nos indica. Por ejemplo, ¿cuál es la acción de la abeja? Volar. Nos pide que pongamos en tiempo presente. ¿Cómo voy a poner? A ver. Sí. La abeja vuela. Muy bien. La siguiente oración. La acción que realiza el conejo es saltar. Y nos pide que pongamos en tiempo pasado. ¿Cómo voy a decir en tiempo pasado? A ver. Sí. El conejo saltó. Muy bien. La siguiente oración nos pide que pongamos en tiempo futuro la acción que realiza la acción de los animales. Me pide, nos pide, nos pide la acción comer en tiempo futuro. ¿Cómo vamos a escribir? ¿Cómo vamos a escribir? Los animales comerán. Muy bien. Vamos a la siguiente actividad nos pide completar las oraciones con cuatro palabras. La primera oración dice, Ana, un libro. Tenemos que buscar el verbo que indique tiempo presente. ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver. Tengo colocó, lee, usan, comprará. ¿Cuál será la palabra? A ver. Sí. Ana lee. Está en tiempo presente. El verbo indica presente. Muy bien. La siguiente oración dice, mi madre, un alcohol en gel. Vamos a buscar un verbo que esté en tiempo futuro. Mi madre, un alcohol en gel. Y tenemos las palabras. Le, ella usamos. Colocó, usan, comprará. ¿Cuál será la palabra? A ver. Sí. Mi madre comprará un alcohol en gel. El verbo está en tiempo futuro. Muy bien. Vamos al siguiente. Los niños tapabocas. Voy a buscar un verbo que esté en tiempo presente. Ya usamos lee y comprará. Nos queda, nos queda, colocó, usan. ¿Cuál será la palabra? A ver. A ver. Sí. Muy bien. Los niños usan tapabocas. Muy bien. La siguiente oración. Juan, sus juguetes en la caja. Nos pide que busquemos en tiempo pasado. ¿Cuál será la última palabra que queda? A ver. Juan. Muy bien. Colocó sus juguetes en la caja. Muy bien. Qué guapos que son. Vamos a la siguiente actividad. En la siguiente actividad nos pide unir con flecha las oraciones con el tiempo correspondiente. Con el tiempo que nos está indicando que el verbo se está realizando. Don Javier dice así. La primera oración. Don Javier visitó a su amigo Prudencio. ¿Cuál es el verbo? Sí. Muy bien. Visitó. Visitó. ¿En qué tiempo está? Ya pasó. Entonces está en... Muy bien. Tiempo pasado. La siguiente oración. Andrea lava sus manos frecuentemente. ¿Cuál es el verbo? Sí. Lava. ¿En qué tiempo está? Sí. Muy bien. En presente. Porque la acción se está realizando. Muy bien. Entonces voy a unir con flecha con el tiempo presente. Vamos a la última oración. ¿Qué dice? Braulio cuidará de su abuela el domingo. ¿Cuál es el verbo? Sí. Cuidará. Cuidará. ¿En qué tiempo está? Sí. En futuro. Porque va a realizar después. Entonces voy a unir con flecha con el tiempo futuro. Muy bien. Muy bien. Y vamos ahora a la última tarea. Nos pide escribir oraciones utilizando los tiempos verbales. ¿Qué nos indica? La primera oración tenemos que escribir en tiempo presente. El verbo debe estar en tiempo presente. A ver. ¿Qué oración podría ser? Sí. Elías y Sofía juegan en el patio. Muy bien. Muy bien. La acción se está realizando ahora, en este momento. ¿Sí? La segunda oración que tenemos que escribir, a modo de ejemplo. Ustedes después pueden escribir otras bonitas oraciones. Por ejemplo, si tenemos en el tiempo pasado la misma oración, podemos, la misma oración que dijimos al principio, podemos decir, o debemos decir, Sofía y Elías jugaron en el patio. La tercera oración, en el tiempo futuro, la misma oración podemos también decir, como Elías y Sofía jugarán en el patio. Muy bien. Entonces, así cierra la tarea. Vamos a hacer bonitas oraciones y después vamos a compartir con la familia. No te olvides de lavarte siempre las manos y de quedarte en casa. ¿Sí? Nos vemos. Vamos ahora con la tarea del tercer grado. El tema de hoy es palabras agudas. ¿Qué son las palabras agudas? Sí. Las palabras agudas son las palabras que tienen sílaba tónica. ¿Qué son las sílabas tónicas? Las sílabas tónicas son las sílabas que tienen mayor fuerza. Se carga la voz. En la última sílaba. O sea, las palabras agudas son las palabras que en la última sílaba se cargan. Llevan tilde. Pero hay unas reglas para ponerle la tilde. ¿Qué son las tildes? ¿Qué es la tilde? Tilde son signos gráficos que se colocan encima de la vocal. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en la consonante n, s o vocal. Tenemos acá unos ejemplos. Por ejemplo, la palabra ratón. ¿Dónde se carga la voz? En tom. Muy bien. ¿Lleva tilde? Sí, lleva tilde. Porque termina en la consonante n. Muy bien. La siguiente palabra es cantó. ¿Lleva tilde? Sí, porque termina en vocal. Muy bien. La siguiente palabra. Pared. ¿Dónde se carga la voz? En red. ¿Lleva tilde? No, 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 no. ¿Por qué? Porque termina en consonante d. No es s, no es n, ni no es, ni son vocales. Entonces, no lleva tilde. Muy bien. Vamos a las actividades propuestas. La primera actividad nos pide que leamos el fragmento. Y dice así. Escucha bien. Lanzaba encerdocedores chirridos aterrorizando a la población y se alimentaba únicamente de frutas. El animal tenía cuerpo que parecía una gran serpiente. A ver, en este fragmento, ¿dónde encontramos palabras agudas? ¿Dónde tenemos, a ver, acá encontramos uno. Población. Población. ¿Lleva tilde? Sí, lleva tilde. ¿Por qué? Porque la última sílaba termina en n. Acá encontré otra. Animal. ¿Dónde se carga la voz? En la sílaba mal. Muy bien. ¿Lleva tilde? No, 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 no. ¿Por qué? Porque termina en la consonante L. Muy bien. Ahora, esto mismo vamos a organizar en este cuadro. Vamos a volver a leer el fragmento y vamos a extraer las palabras agudas. Y vamos a diferenciar las palabras agudas que tienen tilde y las palabras agudas que no llevan tilde. Muy bien. Vamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad nos pide que coloquemos la vocal correspondiente a las palabras. Por ejemplo, tengo por acá, a ver, es pa, ¿qué letra será que me falta? A ver, a ver, a ver. Sí, la O. Español. ¿Dónde se carga la voz? ¿En qué sílaba? En ñol. ¿Lleva tilde? A ver. No. ¿Por qué? A ver si recordamos por qué no llevaba tilde. Sí. Porque termina en la consonante L. Muy bien. A ver si recordamos. Solamente las palabras que llevan tilde son las que terminan en la consonante N, S o vocal. Acuérdense de eso. La siguiente palabra. A ver, ¿qué letra nos falta? Sí. La O. Entonces tenemos la palabra cartón. Cartón. ¿Lleva tilde? Cartón. Sí. Porque termina en la consonante N. Vamos a la siguiente palabra. Sofa. ¿Qué letra será que le falta? Sí. La A. Entonces tenemos la palabra sofá. ¿Lleva tilde? ¿Tilde? A ver. A ver. Sí. Lleva tilde. Porque termina en A. Y la última palabra. A ver. ¿Qué letra será que letra será que le falta? ¿Qué letra será que le falta? A ver. Ah, sí. La E. Muy bien. Entonces vamos a tener la palabra papel. ¿Papel? ¿Lleva tilde? A ver. No, 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 no. Porque termina con L. Con la consonante L. Muy bien. Vamos a la siguiente actividad. En la siguiente actividad nos pide que completemos la palabra correspondiente. Y tenemos tres palabras. Población, animal, cuidador. Recuerden que este texto ya trabajamos en la clase anterior. Entonces vamos a ir completando con la palabra correspondiente. Y para cerrar nuestra tarea, vamos a pedir ayuda a nuestra familia para buscar las palabras agudas. Vamos a recortar y vamos a pegar palabras agudas que llevan tilde y palabras agudas sin tilde. Las palabras agudas son las palabras que se acentúan en la última sílaba. Pero hay que tener en cuenta que hay palabras agudas que llevan tilde y otras que no. ¿Cuándo lleva tilde? Cuando termina en la consonante N, S o las vocales. Solamente cuando termina en la N, en la S o en las vocales. Si no termina en estas letras, no ponemos la tilde. Muy bien. Si tienes duda con las tareas, acórdate que tu profe está dispuesta a ayudarte. Quédate en casa. Lávate siempre las manos. Y a hacer la tarea, a jugar y a divertirse en la casa. Nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.